Los pobladores de San Marcos y el barrio Tunanza ven con esperanza cómo se levanta la construcción del puente sobre el río Zamora, cuya inversión bordea el millón de dólares. Esto por parte del Instituto para el Eco-Desarrollo Regional Amazónico. Entonces la gente ve con buenos ojos todavía que hay otras directrices para el desarrollo, con esto hay planificaciones que se orientan hacia el desarrollo turístico, hay una diversidad de formas de vida que el hombre tiene aquí de habitante de la parte norte, anda con intenciones sanas de emprender. Tania Villamagua, secretaria técnica, realizó un recorrido y constató el avance de la obra. A decir de la autoridad, la terminación de este puente en dos meses estará totalmente concluida. Esperamos que en el transcurso de esta semana y en un par de meses ya el puente se le entregue a la comunidad. Este puente va a ser de beneficio para toda la población de Zamora Chinchipe, especialmente para el sector agroproductivo, ganadero de este sector y también el tema minero. Tenemos conocimiento de que existen empresas o socios que tienen terrenos de cooperativa de transportes, igualmente va a ser de beneficio para ellos. En la presente semana la empresa constructora espera ubicar los soportes para la base superior del puente, para luego realizar el encofrado y la fundición de la loza, explicó Darwin Armijos, constructor de esta obra. Esta maniobra más o menos tenemos pronosticado según lo que venimos trabajando con los técnicos hasta el fin de semana entre sábado y domingo culminar. Si Dios lo permite, estaremos ya con el puente totalmente lanzado. De ahí pues obviamente vendremos con los trabajos que son referentes al armado y la fundición de la loza y los pasamanos, posteriormente a ello la iluminación respectiva y la disposición final de los accesos. Por su parte José Pérez, morador de San Marcos, sostuvo que la terminación de la obra es indispensable, pues en escasos metros existe un puente peatonal en pésimas condiciones. De repente fracasar, morirnos ahí ahogados por el puente que está en malas condiciones. Y para mí sería un agradecimiento, les agradezco que me están haciéndolo este puente de tantos años que hemos sufrido solicitando la construcción de este puente. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.